Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y toda vergüenza de su rostro fue quitada. Los que miraron a Él fueron alumbrados y toda vergüenza de su rostro fue quitada. Busqué al Señor y Él me oyó. Amén.